Muy bien, muy buenas noches con todos, queridos colegas de la región Callao, espero que se encuentren muy bien con ustedes nuevamente el profesor Luis Enrique Campo Silvestre para acompañarlos en el curso virtual especialización en competencias digitales. Hoy le haremos inicio a la sesión número catorce del día lunes trece de diciembre del año dos mil veintiuno. De parte del Centro Informática, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, esperamos pues que nuestro señor Jesucristo siempre nos esté guiando, cuidando y siempre para adelante, ¿sí? Comenzamos entonces dando algunos anuncios importantes y claros, ¿ok? El primero es que estamos detectando algunas falencias, algunos detalles incompatibles en la entrega de la tarea semanal tres. Es una página web la que deben presentar, es un link la que se tiene que presentar, ¿ok? Y creo que me parece que no están publicando porque cuando entramos encontramos dos elementos, primero de que la página no se puede ver y estamos descubriendo de que algunas páginas están siendo creadas con el correo de prendo en casa y parece que eso que como que estaba restringiendo algunas cosas, ese es uno. Y lo segundo es que recuerda, si tú le haces algún cambio a tu página, tienes que publicar. Le haces otro cambio, otra vez tienes que publicar, porque si tú no publicas, las personas que ven la página no van a ver los cambios. Estamos detectando páginas que no tienen contenido. Yo imagino que ustedes no publicaron, no publicaron, por eso es que la página no se actualiza. Ya, importante es ello, por favor. No se olviden de escribir en el chat, en este momento, apellidos y nombres, por favor, para el registro de la asistencia. Ya, así que, por favor. Otra cosa más, nos han solicitado las notas, ¿no? Yo tengo sus notas, sí, pero hay algunos colegas que han tenido dificultades, que se comprenden, ¿no? Por un tema de salud, etcétera, y les estamos dando plazo. Así que hasta mañana, último plazo, mire, que supuestamente algunos se están enviando de la tarea de la semana uno. Impresionante, ¿no? Pero bueno, sucede. Se están tratando de desnivelar, ¿no? No es muy pedagógico hacer eso, pero no podemos restringirles esa oportunidad. Así es que hasta mañana, todas las tareas están habilitadas, todas, desde la semana, desde la primera tarea hasta la tarea de hoy, la que es la 14, todas están habilitadas. Cualquier tarea ustedes pueden publicar. Yo les sugiero que revisen sus calificaciones. Ya estamos llegando a la última semana. Esta es la última semana, dos días más, tres días más, y se termina el curso, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver lo que son las herramientas entre hoy y mañana. Son herramientas motivacionales. Por ejemplo, tú, cuando realizas tu inicio de clase, tú puedes comenzar tu clase, por ejemplo, haciendo una pregunta, ¿no? Yo, por ejemplo, soy profesor de informática y les digo a los chicos, a ver, chicos, no sé, quisiera que ustedes me digan, ¿qué entienden por un objeto en tres dimensiones? Un tanto que se hable en la televisión, no sé, o en el YouTube, que ustedes han escuchado, por ejemplo, un robot en 3D. ¿Qué significa eso? A ver, por favor, podrían responderme a una pregunta. Ellos ingresan a una página, introducen un código y ellos de manera manual responden, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahí? La captura de saberes previos antes de yo hacer la definición, la conceptualización y todo lo que sigue, ¿no? Entonces, este tipo de actividad común en nuestro quehacer como educadores, este, se puede automatizar, se puede darle un valor agregado usando esta herramienta llamado Mentimeter. Hace un rato he estado con el grupo de las seis de la tarde y los maestros han estado con una complejidad por el idioma. Es cierto, Mentimeter generalmente todo está en inglés y al decirles que traduzcan al español, a veces no traducía bien, yo les decía hágale clic en presentación y yo decía presentación, acá dice otra palabra, profe, está mal traducido. Entonces yo le dije mejor todo en inglés, ¿ya? Así es que espero que en este grupo tengamos un poquito más de cordialidad con el inglés, que no sea tan complicado. Son palabras técnicas, pero entendibles, ¿sí? Entendibles, ¿ok? Probablemente aquí en este curso, en este grupo, hay alguna maestra o maestro de inglés también, entonces para ellos no será ningún problema, ¿ya? Entonces, como les decía, esto se llama Mentimeter, ¿ok? Es una herramienta que nos permite formular preguntas interactivas a los estudiantes con el objetivo de poder capturar sus respuestas y hacer una especie de recojo de saberes previos para hacer una, ¿no? La pregunta retadora, la pregunta que llama la atención para poder iniciar nuestra sesión de aprendizaje, ¿ok? Esa podría ser la utilidad. Para tener una cuenta o para poder utilizar Mentimeter, ¿no? Esta aplicación, obviamente debemos registrarnos, ¿correcto? La sugerencia para el registro es utilizar un correo de Gmail. No se preocupen porque todo lo que estamos viendo lo vamos a hacer poco a poco, ¿ya? Solo estoy haciendo un vistazo general. Probablemente que cuando tú te registres, te pregunte, ¿qué tipo de negocio o qué tipo de...? Es una encuesta, básicamente, ¿no? Es en educación, ¿no? Básicamente, ¿a qué te dedicas? O ¿para qué vas a...? Acá dice, ¿no? Why will you use Mentimeter? ¿Para qué vas a utilizar Mentimeter, ¿no? ¿Cuál será el uso de Mentimeter? Bueno, educación. Y luego viene lo que tú sabes, ¿no? ¿Cómo es? Dice, ¿no? ¿Cuánto puedes pagar? Yo le digo, no. Quiero mi cuenta gratuita para utilizar las herramientas básicas de este programa. Por lo tanto, aquí solamente hacemos clic donde dice gratis. Una vez que ya hayas pasado por ese registro, lo que hay que crear es una presentación. Mentimeter utiliza la lógica de PowerPoint. Por lo tanto, vas a encontrar en su plataforma, en el lado izquierdo, diapositivas o láminas. Porque tú puedes no solamente hacer una pregunta, puedes hacer varias preguntas. Consecutivamente o, por ejemplo, una pregunta al comienzo, una pregunta a la mitad de la sesión de aprendizaje y una pregunta al final para lo que es la metacognición, qué sé yo, o para la conclusión del tema mencionado o aprendido, ¿sí? Entonces, en diferentes momentos de la sesión puedes ir haciendo preguntas. Por lo tanto, mantienes una motivación, de alguna manera, en tu sesión de aprendizaje. Por lo tanto, tú creas una nueva presentación. Y si ustedes ven esta pantalla, colegas, es como poquito la interfaz de PowerPoint. En el lado izquierdo, tú vas a encontrar láminas o diapositivas. En el lado central, tienes un lienzo de trabajo. Y en el lado derecho, tienes los tipos de preguntas que puedes incluir en tus láminas. Por ejemplo, tenemos una pregunta de multiple choice, ¿no? De respuesta múltiple. Tienes la famosa, lo que llamamos, palabras, nube de ideas, no sé, ¿no? Por ejemplo, eso es el que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Es este modelo que se llama World Cloud, ¿no? O lluvia de ideas. Ahí está, por así decirlo, ¿no? Y eso, ¿qué hace? Recoge, por ejemplo, tú puedes preguntar, para ti, ¿qué es la célula? O, ¿qué es la Navidad? Imagina que estás en una clase de tutoría, ¿no? Y tú les quieres hacer una pregunta a los chicos para iniciar la sesión. Entonces, tú preguntas, ¿no? Para ti, ¿qué es la Navidad? Entonces, los estudiantes van a poder ingresar y van a poder responder de manera manual la pregunta, ¿ok? Entre otras cosas, se pueden hacer votaciones también, o un ranking, qué sé yo. Tú pones los candidatos y ellos, de alguna manera, eligen a qué candidato le dan su respaldo. Apaga eso, por favor, gracias. Muy bien, entonces, este, por ejemplo, sería un ejemplo, miren. Tú puedes crear una presentación con una pregunta y le dice, a ver, por favor, chicos, díganme palabras que se relacionen con la biología, por ejemplo. Ah, bueno, entonces ellos pueden poner vida, animales, ¿no? Recuerdo que biología es vida, ¿no, mis? Creo que algunos son de ciencia, ¿no? Mis Clotilde de ciencia, ¿no? Biología tiene que ver con vida. Un alumno puede poner piedras, rocas, no sé si era correcto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Recoger los conocimientos previos, ¿ok? Bueno, escribe entonces la palabra o la pregunta y se indica al estudiante cuántas respuestas pueden dar. Una, dos o tres. Profe, pero esto no me sirve para inicial, para nada. Los chicos de inicial, ¿cómo van a responder si no saben escribir? Probable. Entonces, para inicial sería otro tipo de pregunta, ¿no? Algo más gráfico, algo más simple podría ser, ¿no? Podría ser una votación, qué sé yo. Y también, como les decía, ustedes pueden escoger una decoración de fondo, ¿no? Y así, sencillo, puede ser un blanco de fondo o algunos colores que ustedes crean convenientes, ¿ya? Eso es Mentimeter. Obviamente, tenemos restringida varias opciones. Por ejemplo, el grupo anterior me preguntaba, profe, ¿no le puedo poner un fondo de mi colegio, un fondo que yo quiera? No se puede, porque la cuenta gratuita no te permite crear más cosas, ¿sí? Y como ven ustedes aquí, colegas, ustedes tienen en una lámina, por ejemplo, pueden hacer la pregunta de lluvia de ideas, en otra lámina, en otra lámina, por ejemplo, pueden crear otra pregunta que tiene que ver con respuesta múltiple, y así, pueden ir creando todas las preguntas que ustedes quieran y pueden ejecutarlo en el momento que ustedes crean conveniente durante la sesión de aprendizaje, ¿ya? Una vez que ya tienes tu pregunta, ¿cómo lo ejecutas? En la parte superior, tú tienes el botón que dice presentación o present, ¿ok? Tú presionas ese botón y básicamente lo que va a suceder es que, se me fue la diapositiva, acá está, ¿no? Present, y te sale la pantalla en pantalla completa, ¿ya? Y para que tus estudiantes respondan a esa pregunta, lo que tienen que hacer es dirigirse a esa opción de arriba, que se llama menti.com, los estudiantes deben ingresar a menti.com y deben colocar un código para poder participar en tu pregunta. Ojo, el código que se genera, lo que mentimeter genera, no es el mismo toda la vida. Tú ejecutas esto, por ejemplo, con cuarto secundaria sección A, y mañana te toca con cuarto secundaria sección C. Entonces, tú cuando ejecutes nuevamente, probablemente el código cambie, ya no va a ser el mismo código, ¿sí? Eso es totalmente dinámico. ¿Cuándo se ejecuta esto? De manera síncrona, ¿ok? De manera síncrona. ¿Qué significa? Que tú inicias tu sesión de aprendizaje, ejecutas esta pantalla y le dices, ingresen, por favor, a esa dirección con ese código, ¿ya? Y me preguntaron hace un momento, profe, pero no me gusta hacerlo así. ¿No se podrá copiar un link, enviárselos al WhatsApp o enviárselos al chat para que ellos entren? Sí. Cuando tú estás presentando tu, ejecutando tu presentación, te ubicas en esta posición y te va a aparecer esta opción que dice copiar el link, ¿no? El cual te permitirá copiar ese link de tu presentación, enviárselo para que ellos puedan ingresar y responder a la pregunta clave. ¿Sí? ¿Cómo lo ven los estudiantes? Mira, aquí, los estudiantes, una vez que ingresen al link, van a encontrar la pregunta, como ustedes lo están viendo, y tres formas o tres casilleros, que les permiten responder con tres palabras o tres frases de 25 caracteres, ¿ya? Recomendación, si tú vas a hacer esto, los estudiantes no deben ser, no deben escribir su respuesta tan larga, ¿no? Algo súper, súper simple, con palabras, con dos o tres palabras, ¿sí? Una vez que ellos escriban su respuesta, presionan este botón que se llama submit o enviar, creo que se llama, y ya está. Después de responder, se le mostrará la página, a la espera que el presentador seleccione, bueno, al final lo vas a ver así, mira, ¿ok? Por lo tanto, estas son las respuestas, ¿no? Por ejemplo, muchos estudiantes, muchos estudiantes respondieron la palabra animales, entonces, esa palabra se va a ver más grande, mucho más grande, ¿sí? La palabra de los animales. ¿Por qué aparece más grande? Porque es la respuesta que muchos estudiantes han escrito, ¿sí? Y ya está. Y se acabó. ¿Listos, señores? Entonces, eso es Mentimeter. Vamos a hacer ese ejemplo, a ver cómo nos va, ¿ok? Listo. No se olviden, por favor, de escribir apellidos y nombres en el chat para la asistencia del día de hoy. Ya está. Bien, colegas, ingresamos. Yo te voy a dar el link, aunque siempre te va a generar un tema, porque a veces siempre se vale al inglés, no necesariamente va a salir en español, pero, bueno, yo lo voy a trabajar todo en inglés, ¿ya? Voy a borrar esto porque esto está mal, ahí. La página es Mentimeter.com. Ojo, el docente ingresa a la página Mentimeter.com. El estudiante, si tú le quieres hacer por ahí, ingresa a Mentimeter.com. Pero bueno, todos ingresemos a Mentimeter.com, por favor. A ver, ingresa. Yo te voy a esperar, tú me avisas, por favor. Mentimeter.com. Es una aplicación que nos permite crear presentaciones que incluyen preguntas para que los estudiantes interactúen y puedas enviar tu respuesta, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Motivación, ¿no? Generar motivación durante todo, toda la sesión de aprendizaje. ¿Ok? ¿Listo? ¿Me avisas, por favor, si ya ingresaste? Profesor, me sale una pantalla azul. Dice, ¿sí? A ver, ¿cuál es? ¿Puedo compartir? Nos suscribimos, ¿no? Sí, nos registramos. Mis Rina, adelante. Ahí yo estoy compartiendo. Ah, está mal escrito, mis. Es Mentimeter. Está mal escrito. Profesor, si ya estamos registrados, ¿podemos iniciar nada más? Sí. Sí. Meter. Sin la N. Ah, meter. Perdón. Profesor, gracias. Listo. ¿Listo? ¿Dejamos de compartir? Sí. Si tú ya estás registrada o registrado porque lo has usado antes, inicia sesión y espéranos. ¿Sí? Inicia la sesión y nos esperas. Ya. Los que es la primera vez que lo están utilizando, en la parte superior derecha, dice, registra. Si está en inglés, registra ahí. Debe decir, no sé, regístrate. Botón azul, por favor. Todos. Regístrate. Ahí. Muy bien. Avísame si todo está bien. Y luego, el botón de arriba, del de Facebook, abajito del botón de Facebook, dice, regístrate con Google. Regístrate con Google. Disculpe, profesor. Me voy en la parte superior. Sí, Miss. Aló. ¿Fue ahí Mentimeter? ¿Solo eso? Mentimeter.com Ok, gracias. Ya. Regístrense. A ver, yo voy escuchando porque como yo ya me registré, generalmente cuando tú te registras por primera vez, aparecen varias opciones. Te dice primero, es una encuesta, ¿no? Te dice, ¿para qué quieres usar Mentimeter? Educación, ¿no? Etcé. Mis Lilia, adelante. Sí, maestro. Una consulta es con nuestro correo, con el mismo que tenemos. Sí, por favor. Con el que están usando siempre, por favor. Gracias. Ya. Ahora, profesora, ahí me sale tres opciones. Online, Botting System. Audiencia, responde el sistema. Online, interactive. Y, B, B. Profesor, pero si da clic derecho, lo puede traducir al español. Sí, 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 pero le digo que en el grupo anterior yo les dije que haga clic derecho a traducir el español. Pero la traducción es terrible, pero la traducción es terrible, o sea, no traducía muy bien. Mis Gloria, ¿podría compartir su pantalla para ayudarle? Por ejemplo, por ejemplo, en vez que diga presentar, decía regalo, porque se asumía que presentar viene de presente, gift, regalo, mal, traducción terrible. Por eso yo les dije, señores, mejor todo en inglés. No se compliquen, no es tan complicado el inglés técnico. Profesor, ¿puedo compartir un ratito para que me diga dónde? Sí, sí, sí. Ya estoy compartiendo para poder seguir. Ya, ahí es training or educating. Acá. Sí. Luego, save selection. Esta encuesta que están haciendo es una encuesta que se hace una sola vez. Después no les va a molestar más, ¿sí? Y... Uy, se fue. Mis Gloria. Creo que salí nuevamente, profesor. Ah, ya. Un ratito, mis Rina, dejamos de compartir un ratito, porque mis Gloria preguntó antes. Mis Rina, un ratito más. Luego vamos con usted, mis Rina. Gracias, mi mujer. Sí, mis Gloria, adelante, comparta, por favor. Mis Gloria. Mis Gloria. Bueno, mis Rina, adelante, aprovechamos el tiempo. Y luego, mis Tania, ¿sí? Profesor, lo que pasa es que tengo el internet lento. Ah, ya. Ah, ya. Ok. Ya, profesor. Ya, ahí... X. X nomás, mis. X, X. Y ahí espérenos. Ahí espérenos, por favor. Ya. Listo. Ya, mis Gloria, ahora sí lo estamos viendo. A ver. Dejamos de compartir, mis Rina. Sí. Sí, profesor. Ya, ya listo. A ver, mis Gloria, no veo un ratito. Está lente el internet. Baje, por favor. Sí, lo estoy viendo. Baje. Ya. A la otra ventana, la otra ventana de Google. ¿Aquí? No, abajo estaba, abajo estaba mis. Ah, acá. Abajo. Ajá, exacto. Maximice. Ya, bueno, mentímeter. Bueno, ya, nuevamente. Mentímeter. Mentímeter.com .com .com ¿Esta? ¿La primera? Sí. No, vale. Enter nomás. Enter, enter. Ah, ya. Ya, en la parte de arriba están las tres rayitas azules. Háganle clic en las tres rayitas. Bueno, ahí está. Sync app. Sync app. Ya. Sync app es registrarse. Registrarse con Google. Perfecto. Elija el correo con el que quiere registrarse. No tengo. Está lenta la señal. Ajá. Clic. Esperamos ahí pacientemente. Pacientemente. Ya está, ¿eh? ¿En qué me sale eso? Education. Ah, ok. Teacher. K12. El teacher que está abajo es para estudiantes de educación básica regular, ¿no? Y luego. Safe selection. Ya. Ahí es training or educating. Training. Training. ¿Esta? Ajá. Ok. Safe selection. Sí. Ojo que hay gratis, ¿no? Continue with free. Al lado izquierdo. ¿Esta? Continue. ¿Esta? Al lado izquierdo. El botón azul. Continue. Porque no tenemos dinero. Exacto. Ya. Ya. Listo. Y ya está. Solo hay que esperar a que cargue. Si sale una ventana en la parte de delantera, le hacemos X. ¿Esta? X. No, esa no. X ahí. Ajá. Y ahí hay una ventana grande que sale. También X. Y a mis. Ahí espérenos. Ahí estamos todos. Dejamos de compartir. Ok. Y vamos con Miss Tania. Gracias. Adelante. Ya no, profesor. Ya justo estaba igual que la maestra. Ya me empaté. Gracias. Listo. A ver, profesor Winter. Adelante. Sí. ¿Cómo se ha? Buenas noches. Voy a compartir pantalla para ver si estoy bien o estoy de repente... Adelante, profe. Adelante. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve ya? Todavía no. ¿Nada? Un ratito ya. Si me afecta o no tiene. Tiene mucha ventana, se vea. Ya. A ver. Ya. Ahí estoy. Suba, suba. Sí. Mis presentaciones, profe. ¿En dónde? Aquí. Arriba. Mis presentaciones. Botón azul. Es aquí. Ya está. Ahí tiene dos presentaciones creadas. Ahí hay que esperar, Miss. Digo, profe. Para esperar. Se me quita. Se me quita. ¿Y eso aquí? Ah, ya lo han puesto ellos solos. Parece que he estado probando. Elimínelo. Los tres puntitos que están al costado. Ahí, ya. Después de eliminar. Delete. Delete. Ahí ya es. Supuestamente. Esta palabra es bien, siempre la repite, ¿no? Cuando hay que eliminar. Delete. Claro, Delete es. Yo pensé que era algo, yo pensé que era delicioso, pero no, no es eso. Ajá. No, no. Delicious. Ya, profe. Dejamos de compartir. A ver. El profesor Richard. Adelante. Isaac. Profesor Richard. Profesor, ¿puedo preguntar mientras se conecte, profesor Richard? Sí, Miss Elizabeth. Adelante. Profesor, lo que pasa es que yo le di, bueno, la costumbre, ¿no? Le di actualizar con el Facebook y no con el Google. ¿Hay alguna diferencia, algún problema? He tratado, he salido, he tratado de entrar y nada. No puedo, no puedo. La diferencia es que va a tener que usar siempre el Facebook para poder utilizar la herramienta, ya no con el correo. Pero no hay una forma de cancelarlo y volver a ingresar. Tendría que cerrar sesión. Cierre la sesión. O sea, no es solamente cerrar la ventana, hay que cerrar sesión y luego tratar de crear la cuenta con el Gmail. ¿Sí, Miss? Profesor, una preguntita. Sí, adelante. Me quedé en Let's Start Creative. ¿Qué marco después? Podría... ¿Puedo compartir? Sí, mejor. Porque la verdad que no... El inglés de la pasada todavía no está muy... Empezaba en inglés, poña. Sí, estamos complicados con el inglés, ¿eh? Un curso de inglés. Ah, esa es la X, Miss. X nomás. X y espérenos ahí. X. ¿Cuál X? El que... ¿Esta parte? Sí, ahí, por favor. Ya, pongo X. Lo marco X. Sí, por favor. Es como cerrar. Sí. Ay, a ver. Listo. Y ahí, espérenos ahí. Sí, ahí estamos todos. Ay, ya, gracias. Bien, Miss Lilia, adelante. Maestro, me quedé acá. Por favor, me apoya. A ver, Miss, adelante, adelante. Todos tenemos que estar igualitos para hacer el siguiente paso, ¿ya? Esperen con paciencia. Bien. Silencio. Arriba, por favor, mentí meter. Arriba, dice mentí meter. Arriba, ajá. Ya, ahí es training for training or educating. Luego, save selection. Botón azul. Save selection. Ahí, continue with free. O sea, sin dinero. Y ahí cerramos la ventanita. Cerramos la ventanita. X. ¿Ya está? Ahí estamos todos. Gracias, maestro. Listo. Voy con el profesor Richard. No sé si ya se puede escuchar. Profesor Richard. Isaac. No le escuchamos, profe. Bueno, Miss Giovanna Arias. Adelante, Miss. Llegué un poquito tarde, pero me estoy registrando. Ya, Miss, muy bien. Que queden el nombre y apellido. Ya, va a quitar Raúl, Andrés. No, no, no. De preferencia, Miss Giovanna, regístrese con su cuenta de Gmail. Arriba dice con registrarse con Google, dice. Para no estar escribiendo el correo, la contraseña. ¿Lo vio? Sí. Con eso mejor. Más rápido. Ah, ya. Listo. Avanzo, ¿sí? Para que todos podamos continuar. Profesor, una última. Ya logré entrar con mi cuenta de Google, ¿no? Ya. Ya lo de Facebook, pero me dice Education. Ya elegí. Pero abajo hay tres barritas. Educator, High Education, Teacher K12. O la otra opción es Student. Bueno, Estudio obviamente no, ¿no? El K12. El K12 porque somos profesores de Educación Básica Regular, ¿no? Y luego sigue Training, ¿no? Training. Training. Or Education. Ajá, sí. Luego voy al cero. Sí, ¿no? Cero dólares. Sí, claro, claro. No tenemos recursos económicos. Y luego me sale Let's Start. Ahí, ¿qué pongo? No, XX. ¿X? Sí. Listo, ahora sí estoy con ustedes. Listo. Ahora sí, todos estamos iguales, ¿no? No sé de mi Giovanna, profesor Richard. Acá estoy en World Education or Modern. No sé qué dice. Ya, hágale clic ahí. ¿En dónde? ¿Abajo? ¿Sabe Selection ahí? Sí. Save Selection. Ah, please Selection World, no sé qué dice. Hay tres opciones. Podría compartir, Miss, porque yo, la verdad que no. Mi telepatía no está todavía tan desarrollada. No sé qué. Nicolás, fíjate a la vida ahí que no pade. Profesor, en cada página puede poner, como mencionó el profesor, clic derecho, sale Traducir Español, Traducir Español en cada página para que se guíen los colegas. Gracias. Sí, sí. A veces la traducción no es buena, pero pueden hacer eso. Education, Miss, este, Giovanna. Education. Ya, baje un poquito y escoja la opción Teacher de K-12. ¿Qué significa Teacher K-12? Significa de que usted es maestro de educación básica regular por la edad, ¿no? K-12, ¿no? Y Save Selection. Nicolás, ¿qué te dije? Ahí, Training or Educating. Training or Educating. Y luego Save Selection. Y ya no le va a continuar con... Ajá, gratuito. Y listo, X. X, ya está. X también hay, X también hay para que no le moleste ese chat. Listo. Bien, colegas, ya estamos todos iguales, ¿no? Miss, este... Sí, todos iguales. Listo, queda ya. Ahora sí, siguiente paso. Una vez que has ingresado a tu cuenta, una vez que has ingresado a tu cuenta, yo también voy a entrar, voy a entrar, un ratito, voy a entrar. Sí, déjame entrar, por favor. Ya está. Obviamente, miren, yo tengo varios, este... Varias, varias presentaciones. ¿Por qué? Porque yo utilizo bastante esta aplicación en mis clases, ¿no? Entonces, busca el botón que dice New Presentation. Puede estar al medio, arriba, a la izquierda, no lo sé. Cada uno seguramente lo va a encontrar. Pero es un botón azul, ¿sí? Que dice New Presentation. New Presentation, ¿sí? Háganle clic, por favor. Listo. Cuando le hacen clic en New Presentation, este, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Va a aparecer seguramente esto, ¿no? No me está, ya me empiezo. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Mejor lo hago nuevamente. Les va a aparecer, probablemente, les aparezca así. Como si fuera un PowerPoint. Ah, sí. Dígame sí o no, por favor, si eso les aparece. Sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, me parece así. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, en la parte de arriba, te va a decir mi presentación, New Presentation. Y al costado, hay una barrita de color azul. Y acá, ustedes lo que tienen que hacer es ponerle el nombre. Yo te sugiero que le pongas el nombre de tu curso, de tu especialidad. Por ejemplo, acá yo he puesto informática. Y doy un Enter. ¿Sí? Arriba. Por favor, cambien el nombre. Yo te voy a esperar. Cambien el nombre informática. ¿Sí? Yo te voy a empujar contra esto. La pregunta golpenta ya. ¿Listo? Conforme. Ya. Más o menos te explico cómo trabaja esto. En el lado izquierdo, ustedes van a tener todas las láminas. Acá dice 1. Es como las diapositivas. ¿No? Aquí le llaman slides. ¿No? Diapositivas. Tú puedes hacer varias diapositivas. No hay ningún problema. En la parte central tienes el lienzo de trabajo. El lienzo es esta parte blanca. En la parte derecha tienes los tipos de pregunta. Acá dice type. Acá tienes todos los tipos de pregunta. Tienes el multiple choice. Tienes el workload. Y así entre otros. ¿Correcto? Por ejemplo. Tú quieres preguntar. ¿Qué entiendes por diseño gráfico? O puedes decir. ¿Para ti qué es la célula? Otro. En tutoría. ¿Qué es la navidad? ¿No? Una pregunta así. Y eso, por ejemplo, podría ser un workload. ¿Sí? Entonces, en la parte derecha, por favor, elijamos el workload. ¿Qué significa eso en español? Sería nube de palabras. O algo así, ¿no? O conjunto de palabras. Nube de palabras. Nube de palabras, ¿no? En español. Más o menos la traducción. ¿Sí? Hazle clic, por favor, a ese botoncito. ¿Sí? Bien. Y luego, ustedes van a escribir aquí, donde dice your question, van a escribir aquí la pregunta, dentro de ese recuadro. Recuerden que pueden utilizar 150 caracteres. Es decir, la pregunta puede ser un poquito larga. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero yo voy a poner, por ejemplo, si es de informática, puedes poner así, ¿no? Yo, por ejemplo, pondría, ¿qué es... el diseño gráfico. Imagínense que voy a iniciar mi reunión, mi sesión, con una pregunta, ¿no? Ya está. Aquí, en la pregunta, sí debes colocar, pues, todas las... la pregunta, ¿no? La pregunta bien redactada, la primera en signo de interrogación, puede ser un poco larga, depende de ustedes, ¿no? Cómo lo quieren realizar. Yo te espero. ¿Sí? Obviamente, cada uno de ustedes va a formular la pregunta que desee. ¿Ok? Ahí te voy a esperar. Yo te esperaré. Miss Elsa, adelante. Profesor, me salió mi presentación, ya he puesto los reinos de la naturaleza, pero me sale esto y... y no sé a qué se debe. Ya. Mientras los colegas van escribiendo su pregunta, a ver, comparto su pantalla, Miss Elsa, por favor, para ayudarle. No se olviden de escribir apellidos y nombres en el chat, en el chat para el registro de la asistencia. ¿Otra vez lo dejas ahí para que lees lo jale? Aquí está. Ya. Me salió mi presentación. Abajo, Miss. Abajo dice, mi first presentation. Ahí. Hágale clic en el nombrecito. Está ahí. Arribita, arribita. ¿Y cuál es eso? ¿Dónde es mi nuevo? No, 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 no. Abajo dice, los reinos de la naturaleza. Hágale clic. Ya. Ya, vamos a corregir, ya. Arriba, Miss. Borre la palabra my first presentation, que le está incomodando a su título. Claro. Borre eso. Ya. Listo. Denle un enter. Enter. ¿Dónde en la misma letra? ¿Enter? Sí, enter. Ya. Ya, Miss. Ahora, como todo está apretado, en la parte, los tres puntitos, Miss, ahí va a tener que usar un poquito la, va a forzar a su vista. No, de arriba, arriba. Arriba, arriba. Los tres puntitos de arriba. Ahí. Póngale un 80%, será. Ahí. Ahí. Ahí se ve todo, ¿eh? Ahora sí se ve. Ya. ¿Por qué pasa eso? Porque su ventana está apretada, pues, ¿no? Ya. Ya. Entonces, al lado derecho, Miss, donde dice your question, ahí usted va a escribir su pregunta. Y un question. Sí, a la derecha. ¿Cuál es donde, dónde, allá? Aquí, una pregunta, ¿no? Sí, así es. ¿Qué preguntaría? Usted quiere iniciar su clase y quiere hablar sobre los reinos de la naturaleza. A ver, ¿cuál sería su pregunta? Muy bien. Ah, pero hay un problema muy grave. Sí. Regresa el tipo, regresa type. Parece que ha escogido mal. Type. No, no, no retroceda. Al costado de contenido, content, al costado dice type o type. En la parte derecha. Es ahí. Aquí. Abajo, 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 ahí. Type. Ah, Type, bien. El tipo de pregunta está mal. Háganle clic en type. Y escoja el segundo. El World Club. Está. Ese. Ahora sí, ¿eh? ¿Cuáles son las reinas? Ya, listo. Y ahí espérenos, mis. Ahí estamos todos. Gracias. Dejamos de compartir y vamos con mis Rina. ¿Qué es Rina? Disculpe, este, el nombre, yo le puse el nombre, pero luego no le di enter, entonces no sé cómo, cómo llegar para poder. A ver, compártalo, compártalo. Amplíe su ventana, porque como está apretado, no se ve. Ahí. Suba, suba. Es que está muy abajo. Suba, suba. No, suba su barrita. Al lado derecho hay una barrita. Suba. Ya, hágale clic en John, Done, John, arriba, botón azul. John, Done, John, a ver. Y ahí cámbialo. Educación física, ¿está bien? Ah, sí está, entonces. Ahí, como, pensé que no le había dado enter. Ya, profesor, disculpe, gracias. Ok, listo, vamos. Bien, dejamos de compartir. Ya, ¿qué sigue? A ver, seguimos. Ahora, una vez hemos hecho como un repaso, ¿ya? Colocamos el nombre, ¿listo? Colocamos el nombre de la presentación, ¿listo? Luego, utilizamos el tipo de pregunta, el word cloud, que es el tipo de pregunta como nube de palabras. Luego nos fuimos a content, al costado, y acá escribimos la pregunta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en la parte inferior, colegas, ustedes van a encontrar el número 3. ¿Qué significa eso? Significa que el participante o el estudiante puede responder hasta 3 veces. ¿Sí? ¿Ustedes quieren que responda 3 veces o solo una vez? ¿Qué dice? Solo una vez. Solo una vez. Una vez, ¿no? Listo. Entonces, donde dice... El mismo, perdón, maestro, el mismo estudiante, ¿dos veces o tres veces? Claro, el mismo estudiante. No, el mismo estudiante. Una vez, una sola vez. Entonces, póngale uno. Una más. Claro, yo siempre trabajo con uno también. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ya está. ¿Qué falta? La bonita decoración, ¿no? La bonita decoración. Entonces, en la parte de arriba, colegas, van a encontrar unas dos gotitas o dos lágrimas que dice Temes. Temes. ¿Sí? Arribita. ¿Ya? Y ahí ustedes van a elegir el color que quieran. Tienen el negrito. Pueden escoger este negrito de acá. Lo que no deben escoger es el que dice Pro. Ese que tiene una esquinita que dice Pro, no lo escojan. Porque al escoger este que tiene Pro, se tiene que pagar. ¿Ya? Así que no recomiendo. Y ahí fue donde les dijeron. Profesor, disculpe, la última puede volver a decir. Me perdí un ratito. Acá arriba, arriba. Temas. Temes. Tiene dos lagrimitas. Temes. Arriba. Hágalo clic en temas. Y ahí escoge el color que quiere. Rosadito. No sé. El verde. Negrito. ¿Sí? Y luego para salir de acá, hay una X acá arribita. Una X chiquita nada más. Aquí. Cierra. Y ya está listo para ejecutarse su pregunta. A ver. Hasta ahí lleguen, por favor. Profesor, ¿cuál es la X pequeña? Me... Acá arribita, Miss. Acá. Ya, ok. Gracias. Ya está. Listo. Entonces, si ustedes quieren ejecutar esta pregunta, lo que tendrían que hacer es ir a la parte superior que dice present. Sí, es que lo quieren ya lanzar con los estudiantes. Pero, un consejo. Así de amigo, ¿eh? ¿Llegaron hasta acá? Sí, llegaron hasta ahí. No encuentro la delictivo, hay un C. Eso es el tema. No encuentro los colores. Temes, Miss. Arriba y Temes. Temes. Arriba, dos lagrimitas. Temes. Ah, pues sí, nadie había. Sin pegaría la vida. Ahí, ahí, ya. Ya. Acá está la X, Miss. Acá está la X de acá abajo. X. Pero Luis, ¿se puede cambiar la imagen también? No. Justo me preguntaron en el grupo anterior. Lo que pasa es que son imágenes únicas y estamos usando una cuenta gratuita. Por lo tanto, te restringe muchas cosas, profe. Te restringe. Solo tiene algunas imágenes que son algunas bonitas, ¿no? Sí, sí. Pero no te... Quiero decir, profesora, para agregar la cantidad de veces que voy a responder alumno. Ah, ya. Eso está en Content. Acá en Content, abajo dice 1. Puede aumentar o puede disminuirlo a 1. Discúlpete, profesor. Sí, profesor. Solamente quería decir si puedo cambiar la imagen de acá, de ahí mismo. Porque hay varias imágenes, ¿no? Que ha salido. Ah, sí. Escogiendo una de ellas. ¿Puedo también escoger de ahí mismo? Sí. Ah, ya. Ok. Los que tenga disponible lo puede escoger. Lo que no debe escoger, profesor, y eso debe tener un poco de cuidado, es el que dice Pro. No sé si ve este de acá. Dice Pro. Ok. El que tiene una esquinita verde. Porque si yo escoge este, me va a decir, ¿cómo es? Me va a decir. Me va a querer cobrar. Ok. Ok. Entonces, no. Mejor escoja otro. Que también son bonitas, ¿no? Son bonitas algunos modelitos. Y ya está. Profesor, no sé por qué me sale el cuadro, pero no salió el fondo. No sale. Tiene que elegir, de todos los modelos, tiene que elegir. Y una vez que eligió, X, para que aparezca. Avísame si llegaste ahí. Cuando yo intento poner imagen, se puede, pero solo se ve el lado derecho. No, no, esa no es Miss Natalie. Solo se ve, se ve mal. Yo también lo intenté una vez. No, no se puede. Cambiar el fondo es otra cosa. Ya. Pregunta, colegas. ¿Llegaron hasta ahí? Digan, sí. Sí, sí, profesor. ¿Y el fondo cómo se cambia? Ah, el fondo. Arriba Miss. T, más, T, M. Ah, también en T, M. Este de acá, por ejemplo. Cierro. Ah, ya. Pero como yo le vi con un dibujito de usted, bonito. Sí. Sí, está abajo. Ahí también está. Una imagen. Sí, tiene cositas, ¿no? Ah, ya. Cositas. Ya. Ya, sí, me gusta. Solamente hay dos, creo. No hay más, hay como cinco o seis. Abajo hay más. Ahora, pregunta. Mira, estoy dando la oportunidad. Todos llegaron a mí. Lo están mostrando ahí. Sí. Aparece su pregunta y todo. Sí, sí. Sí, sí. Captura. Captura. Vamos, te doy la venia. Te doy la... Me falta a mí agregar la cantidad de venia. No hay más. No hay más. No hay más. Y acá dice... Entries for... Y acá ponle en uno nomás. Ninguno nomás. ¿Lo viste? Le voy a compartir pantalla más. Profe. Por allá, por favor. Yo cogí una y está negra, pero no se puede cambiar, ¿no dice? No, no se puede. Está negra. Pero hay uno que tiene remitas. No tiene nada. Nada tiene. Sí, pues es bastante simple, ¿no? Pero hay uno que es muy bonito. Ahorita le explico otro modelo. Profesor José, adelante. Comparta, por favor. Sí, parece que mi internet está lento. Porque ya le compartí. ¿Se ve? Nada. Ah, ese es el internet. Qué pena. No, no. Parece que es el internet. Está lentísimo. No, no me da más. O es la máquina que me han dado. La máquina es súper poderosa, supuestamente. Supuestamente. No, profesor. Es más lenta que la compruga, ¿sí? No, porque normalmente cuando me conecto con el otro sí entro, pero ahora no puedo. Está lento, no sé. No le echen la cámara a la máquina, es el internet que uno tiene a veces. Bueno, debe ser eso. Bueno, disculpen entonces, pocas. No, 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 no. La máquina es poderosa. Sí, la máquina está bien. No, 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 está excelente, excelente la máquina. El profesor Winder, adelante. Sí, además el profesor está grabando, por si acaso. Yo he llegado hasta poner una imagen, donde dice acá hay una imagen, hay un interrogante, ¿verdad? Y me ha aparecido en el lado. Pero no sale bien. En el lado izquierdo me ha aparecido un pedazo de la imagen. Sí, no sale bien. Yo tampoco, yo también una vez lo intenté. Ya. No sale partido. Ah, ya, ya, entonces no es bueno usar esa parte de la imagen. No, no, no. Ahí dice remove, o sea que lo puedo mover, eliminar. Sí, lo voy a eliminar para que salga. Pero bueno, por ahora lo voy a dejar ahí, ya por lo menos tengo la imagen. Ya. Miren, viene la parte más bonita. A ver, pregunta nuevamente. Estoy intentando decirles lo siguiente. ¿Llegaron hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Llegaron ahí, ahí, hasta donde están viendo la pantalla? Sí. Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Captura, captura y mándalo como tarea ahorita. Mira, son 8 y 20. Hazlo. Te doy un... Ya lo mandé, profe. Ya está, amistad, ya, amistad, ya, ya lo hice, profe, ya. Recuerda que el Word es el Word 14, sesión 14, creo, si no me equivoco. Tarea 14. Sí, sesión online 14, lunes 13 de diciembre del año 2021. Y ahí encuentran el archivo de Word que se llama detalle tarea 14. Ya. Esa captura ya demuestra que has utilizado el programa suficiente. Lo guardas en el Word y lo presentas, ¿ya? Solo me falta explicarles cómo se ejecuta esto. Supuestamente tu pregunta ya está lista, está configurada. Fue muy fácil configurarlo. Ahora, quiero ponerlo en práctica como es estudiante. ¿Cómo lo hago? A ver, ahí te digo cómo. Tú me avisas y ya está. Profesor, un ratito de anuncio minuto para subir la tarea. Ahorita la voy a subir. Un ratito de ratito nada más. Yo les doy. No avanzo, yo te espero. Tú me avisas. Es mejor, te liberas de todo mal ya. Vamos. Mistania, adelante. Profesor, una preguntita. De la tarea anterior del día sábado, bueno, del viernes, viernes 13, del Google Siting, para nosotros poder entrar, supuestamente es nuestra página web, ¿verdad? Yo estaba buscando cómo entrar. ¿Tengo que poner toda la palabra entera o no sé? ¿Copiar el link? A ver, sí. Si usted quiere ingresar a su página, es el link. Si lo quiere editar, entra con sites.google.com, entra con su cuenta, encuentra su web ahí, ingresa a la web y modifica todo lo que quiera modificar. Ok. Pero ahorita ya está publicado, supuestamente. Claro, claro. Y por favor, no lo despubliquen, no le hagan nada, porque como les digo, yo estoy poniendo nota, pero cualquier momento puede ingresar alguna persona que quiera ver sus trabajos. Entra. Yo te he puesto 18 y si entra y no entra a tu página, va a haber una contradicción ahí, ¿no? Así que, todo lo que han dejado. Pero solo otra preguntita. Del OBS, por ejemplo, yo cambié mi grabación porque en la primera salió un ruido porque había trabajado con una computadora y ahora trabajé con la máquina, que ya no tiene ruido. Pero cuando yo grabé, salió primero la pantalla negrita. O sea, del OBS, su pantalla. Así que, pues, recién cuando yo coloqué mi PowerPoint, recién se copló. Entonces, yo puedo... Editarlo con el OBS no puede. El video no se puede editar con el OBS. Lo que puede es utilizar un programa que edita videos, un editor de videos. Pero recuerde, Miss, no sé si usted recuerda que les expliqué que configuren dos letras para iniciar y detener presentación, ¿se acuerdan? Y entonces usted puede... Usted lo deja... Ábre el OBS. ¿Ok? Abre el PowerPoint, todo. Y cuando usted está lista, recién presiona I. Ah, ok. Y a partir de ahí, recién empieza a grabar. Evitando que se grabe todo lo anterior. Por eso las dos letras es... Y cuando yo termino mi disertación, mi tema, presiona la D y se acabó. Profesor, pero no salía mi... Al momento yo de grabar, no salía mi foto. Pero cuando ya terminé de grabar y lo... Ah, claro. Ahí sí sale. Sí, así es. Así es. Porque quería saber, pues, si... Para ver mi foto, cómo estaba. Sí. Eso es el final. Eso sí sale el final. Pero si va a salir en una esquina, donde usted se dejó, ahí va a aparecer. Profesor, disculpe. Una consulta. Sí, mis, adelante. ¿Es la tarea 14, maestro? Sí, la tarea 14. Ahí, gracias. Gracias, gracias. Mis Elsa, adelante. Sí, lo que pasa es que en mi... ¿Cómo se puede decir? Mi presentación con las preguntas, arribita se ha pintado ya verdecito, pero abajo sale T... Beta, creo. De T más, menos. ¿Podría compartir, mis Elsa? Comparta, porque ahí ya... Ya me generó un dolor encefálico, mis... A ver, otra vez. Y ahí ya no entiendo, porque... Yo voy a dejar de compartir, ya. Yo dejo de compartir, para que pueda compartir, mis Elsa. Mis María dice que ya se liberó de todo mal, dice. Ya, aquí está verde, pero mira, en este lado es otro color, dice T menos más. Sí, lo que pasa es que, como le digo, su ventana está súper apretada, por eso sale eso. Yo le aconsejo que maximice un momento. Y desaparece esta parte, T más, menos. Sí, está bien. Ah, ya, gracias. Maximícelo, capture, cuando está maximizado, mande su tarea y luego lo restaura, si quiere, ¿no? Lo aprieta otra vez. Ya, gracias, profesor. Ya, mis, adelante. Profesor, por favor, un servicio. Sí. ¿Cómo sale la página con imágenes? Por favor, ahí me perdí. Es decir, la diapositiva... ¿Cómo sale la página? Sí, sí, sí. Ahí hay una pantalla, un fondo, algo así, por el estilo. ¿Me puede indicar, por favor, gracias? Sí. Para colocarle un fondo, lo que tiene que hacer es dirigirse a la parte de arriba que dice temas, temes. ¿Lo vio? Temes, arriba, que son dos gotitas, dos lágrimas, parece, ¿no? Y en la parte inferior, ahí tiene varios modelos para escoger, ¿no? Modelos de fondo, ¿no? Solo eligiendo uno de ellos y luego con la X cierra esto y aparece, ¿no? Ya queda ahí su... Ajá. Listo. Ya les puedo explicar cómo se ejecuta esto. Y con eso ya estaríamos listos, ¿no? ¿Ya está? Sí, profesor. Ya lo enviaron. Ya, miren, ¿ah? Ok. Ya, miren. Muy bien. Yo he preparado para mi sesión de aprendizaje, he preparado esta pregunta como para poder recoger los saberes previos de mis estudiantes. Al inicio, la parte motivacional de la sesión. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Muy bien. ¿Cómo se ejecuta esto, profesor? Miren, una vez que tienen ya trabajado y está así, se está viendo de esta manera, en la parte superior derecha van a encontrar preset o present, ¿no? El botón azul con un triángulo blanco. Si está traducido al español, aparece como la palabra regalo. No sé. Profesor, no. No se está compartiendo. ¿No se está compartiendo? A ver. Sí, sí, se ve, profesor. Sí, se ve. Sí, se ve, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Avísenme, avísenme. No, está bien. Si estábamos viendo lo que estaba haciendo. Sí, es que a veces el internet... Ahí está el present. Sí, ¿no? Se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve. Listo, queda. Entonces, en la parte superior derecha, como les decía, hay un botón azul que dice presente. ¿Sí? Si está traducido, aparece como regalo, no sé, bueno. Le hago clic allí y miren, se va a pantalla completa. Aparece la pregunta y arriba aparece, ¿no? Dice, go to menti.com, ¿no? Aparece un código arriba, ¿sí? Entonces, para que los estudiantes puedan entrar a responder mi pregunta, tendrían que entrar a menti.com y luego escribir ese código y responder, ¿no? Pero algunos maestros me dicen, profe, eso es muy complicado. Mejor con un link. Muy bien. Entonces, presentando tú, lo que haces es lo siguiente. Te acercas al código con el mouse y acá va a aparecer el link. Tú lo que haces es copiar el link, copy link, lo copias. Y una vez que lo has copiado, se lo envías a los estudiantes por WhatsApp o por el chat, por donde tú quieras. Sí, a ver, miren, yo les estoy enviando mis preguntas también, a ver. Ahí está. Por favor, ingresen al link que les acabo de enviar por el chat de Google Meet. A ver, ingresen. Ajá. Mis María, el mío primero. Mis María se adelantó. No me acuerdo. Ahí está. Por ejemplo, ahí están respondiendo. A ver, al mío, ¿sí? El que dice Luis Campos, por favor. Mis María Anicama también lo ha hecho. Muy bien. Bueno, ya, después entramos al diosemis y respondemos su pregunta. Ya. Pide password. Pide password. Oye, ¿qué es el diseño gráfico? No, no, no. ¿Qué es el diseño gráfico? De frente. Se han dado cuenta que con el link entran directamente. Me han preguntado hace rato. Profesor, ¿los estudiantes deben tener código o deben tener una cuenta en Mentimeter? No, no necesariamente. Entran directo. Ven, mira, a través del link. ¿Ya? Ahora, una desventaja. La pregunta que han formulado es una pregunta abierta. La primera desventaja. Los estudiantes o las respuestas que dan los estudiantes son respuestas anónimas. ¿Sí? Una vez hice esto y pusieron ahí, te amo Roberto, pusieron. Te lo juro. Yo me encendí, estaba súper molesto. Y a ver, que te diga quién ha sido. Nadie, pues. Porque no aparecen los nombres. Porque es anónimo. ¿Ya? Así que siempre las normas de convivencia, ¿no? Indicar que cómo se debe participar, con respeto, con palabras, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y lo segundo es que las respuestas de los estudiantes no pueden ser muy extensas. A veces ellos quieren explayar, se quieren poner una respuesta súper larga, ¿no? No, solamente en breves palabras responde para ti, ¿qué es el diseño gráfico? ¿No? Podría ser así. ¿Ya? Entonces, eso es Mentimeter. Ojo, el estudiante necesitaría solamente un link para acceder, como lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y lo sugerente es darle un tiempo. Dale un tiempo. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo como trabajo en otra plataforma que se llama Microsoft Teams, en el colegio, yo les pongo una música de fondo, una música suave, y mientras ellos van respondiendo, ¿no? Normalmente le pongo algo folclórico, siempre rescatando los valores. Les pongo ahí una salla, un caporal, así, ¿no? No tan lento tampoco, ¿no? Es decir, una salla, una morenada. A mí me gustan los bailes puneños. Hace 30 kilos, yo era profesor de danza, ¿sí? Hace 30 kilos. ¿Ya? Así es que me gustan mucho todos los bailes puneños. Y yo a los chicos les pongo su musiquita de fondo, ¿no? Mientras ellos van respondiendo. O sea que, por eso les digo que esto es una herramienta motivacional. Se considera como una herramienta que puede generar motivación e interés en el tema que se está tratando, ¿no? Muy bien, colegas, así como me han ayudado conmigo, por favor, pueden entrar al link de Miss María, de Miss Lilia, de Miss Gloria, y así pueden ir ayudándose, ¿sí? A ver, yo también voy a entrar a algunos. Sí, por favor. Miss María, adelante. Profesor, me salió un ratito para ver la respuesta que está compartiendo usted. ¿Cómo lo veo? Ah, ya. Imagínense que, a ver, perdón. Imagínense que ya terminó, ¿no? Y usted hizo la actividad, ¿ya? Los chicos, muchas gracias, chicos. Gracias por la participación. Entonces, lo que yo hago es presionar la tecla escape. Mire, Miss, presionar la tecla escape dos veces, dos veces. Las preguntas siguen apareciendo acá, miren. Perdón, las respuestas siguen apareciendo acá. Y en la parte derecha, no sé si todos lo pueden ver, en esta zona azul, Miss, ¿lo vio? Sí, acá dice, ¿do you want to use the presentation again? O sea, ¿deseas nuevamente aplicar esto a otros estudiantes? Sí. Entonces, si usted desea, lo puede descargar. Acá dice, descargar resultados. O eliminar resultados. ¿Sí? Imagínense que esta aplicación lo hace para primer grado A, pero mañana tiene clase con primer grado B. Entonces, ¿qué hace? Descarga los resultados de primero A, borra todo, y mañana aplica el mismo A. O actividad para primer grado B. Eso es normal. Siempre sucede, ¿no? Entonces, lo puede aplicar para todas las secciones que quiera. ¿Ok? Y yo creo que para ustedes, en el caso del trabajo de ustedes, es con el link. Es más fácil, ¿no? Le manda el link nomás. Listo. Y ellos van a poder entrar a la actividad. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces, voy a colaborar. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Y voy a colaborar con mis colegas. A ver. ¡Wow! Ya todos han puesto su link. A ver, voy a entrar al de Miss... Miss María, ¿ya? Miss María. A ver. Ok. No. No. Miss María, no. De Miss María no lo creen, me decían. Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Lo que pasa es que la pregunta que he colocado no es la correcta, Miss María. El tipo de pregunta, no. El mío, por favor, ingrese. ¿Cómo, profesor? Entonces, el tipo de pregunta, a ver, corríjalo, por favor. Sí, por favor. Podría... No, yo no puedo corrílo porque no soy el creador de la pregunta. Pero si usted comparte su... Pantalla, Miss María. A ver, a ver, a ver. Miss María, a ver. María. ¿Pantalla completa? Sí, por favor. Ahí el problema es el tipo de pregunta, Miss. Para mí que sí. Claro. Arriba dice botín. Ya. No, abajo, abajo, abajo. Debe estar abajo. Ajá. El otro, el otro. El de la izquierda. Ese. Ya. Ya. Ah, claro, pues. A ver, arriba dice tipe, type. El type. Ya. No, abajo, abajo. Al costado de content, arriba. Ya. Ahí. ¿Vio? La pregunta no es multiple choice, no era esa. Era word cloud. Word. Esa era la... Esa era. Ahora sí. Ahora sí. Haga present. Present. Arriba. Present. Copie su link. Ubíquese encima del código. Ajá. Y ahí está. Copie su link. Y mándelo otra vez. Ahora sí. Mándelo otra vez. Ah, ya. Claro. Tenga cuidado ahí. Ese de voting es para votar. Es para hacer una votación. Que también se puede hacer, ¿no? ¿Dónde están? En el MIT. Ay, ¿dónde estoy? Me perdí. Un ratito. Francisco, adelante. Buenas noches. Buenas noches, colega. ¿Cómo están? Pero las respuestas son cortas. Sí, cortas. Sí, porque he visto que... Tiene una palabra, ¿eh? Tiene dos palabras y listo. O sea, no te permite más. Veinticinco caracteres, profe. ¿Qué dice? Veinticinco caracteres. Veinticinco letras. Veinticinco letras. Incluyendo los espacios en blanco. Sí, profesor. Sí, mis. Ingresé a uno, a un enlace y decía directo ahí, opción tres. No sé, es un profesor de ese de matemática. Opción tres decía. No sé si es José Grande. Disculpe, profesor José. Sí, ese es el mío, el que yo le estaba diciendo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se pueden colocar opciones? Se puede. A ver, déjame ver porque no le... A ver, pues, José Grande. A ver, un ratito. Ah, sí. Ya creo. Sí, profe. Ah, el tipo de pregunta está mal. Debe escoger el llamado Word, el que dijimos, ¿no? Ya, cambio entonces. Sí. Acá. El tipo de pregunta es este, el Word Cloud. Seguramente escogió el Multiple Choice, el primero, ¿no? No, es Word Cloud. Ya. Eso voy en Teams, ¿no? ¿Cómo? En Content, arriba. Ya. Type, type. Ajá. Ahora, si no le deja cambiar el tipo de letra, el tipo de pregunta, es porque seguramente ya están respondiendo. Cuando ya hay respuestas, ya no le permite cambiar. Ay, ay, ya. No, no me permite. Ya no, pues. Ya debí escoger el Word Cloud. Word Cloud. Cuando usted quiera hacer una pregunta para que los estudiantes respondan, es el Word Cloud. Miss Rina, adelante. Ya, gracias. Ok. Profesor, este, no sé qué he hecho, pero la cosa que me he salido de, o sea, estoy en la presentación, pero me sale una pantallita azul y no sé cómo regresar a donde iniciamos. A ver, Miss, comparta. Sí, ya estoy compartiendo. Voy a salir esto de acá. Esta pantalla azul que está con... Abajo hay un botón, creo. Ah, sí. Abajo dice ocultar, Miss. Ocultar. Háganle clic. Sí. More. 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 Sí. Háganle clic en present otra vez. Abajo, present. Háganle clic en el... ¿Qué entiende por educación física? En el cuadrito naranja. Ajá. No se puede. Nada, nada. Escape. Tecla escape del teclado. Nada, profesor. He intentado hacer eso y nada. Cierrelo. X. A la mala. Entre educación física. Abajo dice educación física. En el nombre. Educación física. En el nombre. No le haga al costado. En el cima del nombre. Ahí, ahí, ahí. Qué raro. Sí, no sé qué toqué y... Agrándelo, porque está muy apretado. Sí, sí, sí. Ya. Sí, está bien. Y hay respuesta, miren. Sus colegas están colaborando con usted, ¿eh? Ah, qué bueno. Gracias. Listo. Ya, Miss. Listo. ¿Dejamos de presentar? Sí. Miss Tania, adelante. Profe, he visto la presentación de dos profesores que habían puesto dibujos. ¿Cómo se hace eso? ¿Ah, sí? Imágenes. ¿Cuál es, Miss? ¿Quién, quién, quién? Bueno, no sé. Uno era de Navidad, creo. Yo le agregué, profesor, buenas noches. Sí. Miss Nelly, a ver, comparta, Miss. ¿Miss Nelly? A ver, mira. Ahí la estoy compartiendo. Ah, claro, 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 sí. O sea, usted puede insertar una imagen, pero no se va a ver en toda la pantalla, sino un pedacito. A un costado, sí. O sea, a un costadito. Ya, eso es como se hace. En el lado izquierdo, no, más abajo es, ¿no? Más abajo, creo, Miss. Sí, más abajo. Ahí. Donde dice imagen, ahí usted puede colocar una imagen. Pero el detalle es que no va a salir completo. Sale partido y en un costado, ¿no? Si usted quiere, lo puede agregar. Por ejemplo, yo no uso. Yo intenté hacer eso y no me quedaba muy bien. Sí. Se partía. No sale toda la pantalla, solo una parte. Solo un pedacito sale. Y a veces salía cortado. Por eso ya dije, no, mejor. No queda bien. Pero ahí, por ejemplo, Miss Nelly lo ha puesto bien. O sea, queda como que se ajustó un poco, ¿no? No está partido. Se ve la Sagrada Familia, ¿no? Está bonito. Pero hay un compañero que lo ha hecho bonito también, de literatura. Se ve todo. Sí, de Becker. Acabo de ver también una imagen grande de Becker y debajo la pregunta. A ver, ¿quién, quién, quién? Ajá. Bécker han colocado. Ya, pero, ¿qué profes, profesores? A ver. ¿Víctor? ¿Quién fue? ¿Francisco? ¿Francisco César? ¿Francisco Eugenio? De literatura. Teresa está ahí, dice yo. A ver. Mi Giovanna, adelante. Mi Giovanna. Profesor, ¿y no se puede agregar o insertar un dibujo después de que ya están las respuestas, ¿no? Tiene que ser antes. Antes. Maestro, yo le coloque un shift. Ah, ¿sí? ¿En movimiento? Sí. Interesante. Ya, ustedes tienen, yo les di la iniciativa, ya, ustedes con investigación, por ahí probando. Explorando. Cambiando. Exacto, exacto. Mi Giovanna, su manito está levantada. ¿Tiene alguna pregunta? Mi Giovanna Arias. El audio dice que está mal. Ah, está por el chat. Por el chat. Ah, perdón. No me sale el link. Ah, ya. Mi Giovanna, le explico nuevamente cómo se genera el link, ¿ya? A ver. Espero que me pueda escuchar y que se pueda entender. Una vez que tiene su pregunta, lo ejecuta, le da present, ¿no? Ejecuta la presentación y en la parte de arriba, donde está su código, le genera un link. Este es el link. Este link se genera cuando está presentándose, ¿no? La actividad. Lo copia, lo copia el link y lo manda a sus estudiantes. Por WhatsApp, puede ser por el chat, por la plataforma que está utilizando, ¿no? Y eso sería. Muy bien. Miren, ah, hemos hecho el trabajo lento, tranquilo y ha quedado muy bonito, ¿sí? Pero, ojo, no es lo único que se puede hacer en Mentimeter. Se pueden hacer otras actividades más, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer otra diapositiva. Eso rapidito porque ya me quedan pocos minutos, miren. Yo puedo generar una lámina más abajo. Se ve, ¿no? Lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí se ve. Agrega una lámina más, una lámina 2, ¿ok? Y la lámina 2 es independiente a la lámina número 1. La lámina 1 es qué es el diseño gráfico. Y en la lámina 2, aquí, por ejemplo, puedo colocar un tipo de pregunta que he visto que es muy interesante. Que se llama este, miren. El Open Ented. No sé qué significará en español, pero aquí es diferente. ¿Por qué? Abierto, profesor. Abierto. Así es. Porque las respuestas no aparecen así, en palabras así, sino aparecen en bloques. Aparecen así, miren. Ajá. No sé si lo pueden ver. Aparecen como pequeños cuadros. Y esos tienen movimiento. O sea, la respuesta va a aparecer en movimiento. Y lo interesante de este tipo de pregunta es que... ¿Como etiquetas, profesor? Como etiquetas, una cosa así. Y lo interesante es que ellos, ahí sí pueden escribir algo un poco más largo. ¿Ya? Ahí no hay una restricción de 25 caracteres, me parece. Yo he utilizado esto últimamente. El de Flowing Grid. Y ahí sí les digo, chicos. Para que ustedes respondan, pongan nombre, apellido, un guioncito y su respuesta. ¿Sí? Yo les obligo, por ejemplo, a hacer eso, ¿no? A ver. Voy a poner la pregunta, ¿ya? ¿Qué entiende por objeto 3D? Imagino que voy a hacer animaciones con los chicos. Hacen informáticas. Y yo quiero que sean animadores profesionales. Ya está. Entonces, les digo, ¿no? Este, que respondan. Entonces, la respuesta, por favor, tiene que ser... Cuando tú respondas, debes poner tu nombre, tu apellido, un guion y la respuesta a esa pregunta. De lo que entiendes por un objeto 3D. Y me ha funcionado. ¿Sí? Ya quiero terminar. Creo que acá, en estos... Acá, como ven, ven primero, secundaria, segundo. Me parece que estoy utilizando este. Ahí está, ¿eh? Miren, miren, colegas. Este es un ejemplo, ¿eh? ¿Ven? ¿Ven cómo se mueve? No sé si pueden visualizar mi pantalla. Esa es una actividad que hice con los chicos. Ahí, por ejemplo, ellos colocan su nombre y apellido, nombre y apellido, y colocan su respuesta, ¿no? María Samaniego, tal. Alejandra Alvarado, tal. Fabiana Vera, tal. Valentina Ramírez, tal. Angelica Mil, tal. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, también se puede hacer algo bastante dinámico, ¿no? Y hay movimiento, ¿no? Maestro, perdón. Sí. Maestro, ¿cuál de los hijos nos hizo para que salga eso? Ah, ya. Para que salga esto. Apetidos y respuestas, perdón. El que he puesto es el tipo que se llama acá, Open Ended. Open Ended. Ya no es el Multiple Choice, no es el Workload, sino es el Open Ended. ¿Ya? Simplemente cambias el tipo de pregunta. Para insertar otra diapositiva, disculpe. Allá, arriba Miss, donde dice Agregar Slide. Add Slide. Gracias. Ese botón azul que está a la izquierda. Es como un PowerPoint que vas agregando, agregando más diapositivas, ¿no? Y en cada diapositiva vas colocando más preguntas. Yo creo que para aprender bien esto, uno, uno, para aprender Mentimeter completamente, unas tres, cuatro clases, porque hay que ir poco a poco viendo todas las herramientas que tiene, ¿no? Pero más o menos tienes una, una iniciativa. ¿Ya? Y yo sé que te va a servir mucho. ¿Sí? Mi Giovanna quedó con su manito levantada, no sé. Mi Giovanna. Arias. Bueno. Sí. Open-ended es, ¿no? Open-ended, sí. Bueno, colegas, entonces, ahí nos quedamos para poder cenar sin tener que ir comiendo rápido, porque a las nueve, a las diez tengo, nueve, a las nueve tengo otro grupo más. Muy bien, nos quedamos ahí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta final? Todo está claro, ¿no? Todo claro, profesor. Ya le envié. Gracias. ¿Te guarda solo? Gracias. Te guarda solo. Un like. Todo guardado. Hasta mañana. Cuídense mucho. Que tengan una bonita noche. Adiós. Hasta luego a usted. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, gracias, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profesor. Adiós. Gracias.